...años que se llama Tijana Nemcic. Ella participó en un concurso para elegir a Miss Deportes de Croacia y fue contratada para dirigir a un equipo de fútbol masculino. La ex candidata del concurso Miss Deportes de Croacia hará historia en su país luego de ser contratada para dirigir al NK Victoria Bojakovac, un equipo de fútbol regional masculino. La reciente entrenadora justamente de este equipo juega fútbol hace más de 10 años en el Club Dinamo Zagreb y en la selección femenina de Croacia. Esta bella rubia participó en el año 2008 en un concurso justamente para elegir a la deportista más linda de Croacia y afirma sin problemas que disfruta de cada entrenamiento. Los muchachos me escuchan atentamente y no crean problemas. Tijana Nemcic, 24 años, entrenadora de fútbol en Croacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!